¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frens Alazar de aquí de Redos de Poca M. En esta ocasión pues vamos a hacer un video de preguntas y respuestas. Vamos a tratar de contestar algunas preguntas que me han dejado aquí en los comentarios de algunos videos, algunas dudas. Como siempre les digo, yo no lo sé todo, pero trato de ayudarlos en lo que pueda. Pero antes que nada, solamente quiero decirle a todos los compositores que ya estoy subiendo más bases musicales, a todos los que les interesa componer y les interesa de repente, quieren una pista o una base musical para practicar, para componer sus letras. Ya he subido varias bases musicales para que chequen los videos anteriores. Aparte pues también en iTunes, en iTunes he subido varias bases musicales de estilo banda para que vayan a iTunes en Spotify y ya las pueden bajar por un costo más económico, todas las bases que están en iTunes. Voy a dejar en la descripción, aquí debajo de este video, el link para que vayan a iTunes y las puedan descargar. Y por supuesto, todas las personas que quieran ordenar los kits para la Roland SPD-SX, pues ya están disponibles los kits para la Roland SPD-SX con samples incluidos. Y por supuesto, a los que quieran ordenar los presets para la Octopath SPD-SX también ya están disponibles. Así es que aquí debajo en la descripción de este video voy a dejar mi WhatsApp para que se comuniquen conmigo o por supuesto me dejan un comentario o me mandan un inbox en Instagram a Arreglos de Poca M o Facebook a Arreglos de Poca M. Ahí también me pueden contactar. Así es que para los que estén interesados, déjenmelo saber. Y algunas preguntas, algunas dudas, me las pueden enviar también a inbox por Facebook. A veces no las voy a poder contestar a todos, pero hago este tipo de videos para tratar de contestar todas sus dudas. Así es que de repente a veces me llegan muchas preguntas y no las puedo contestar a todos. Pero por eso hago este tipo de videos para más o menos tratar de darles algunas respuestas. Y más que nada pues trato de darles algunas respuestas sobre algunas dudas que tengan. Entonces vamos a hacer el video, vamos a ver las preguntas y respuestas. Bueno, vamos con nuestro amigo. Bueno, la primera pregunta dice, cole de Molina. Dice, que bigotote master. Bueno, pues es que ese es mi estilacho, mi bigote. De repente me rasuro en la mañana ya cuando cuernan la tarde ya. Me salió mucho barba y bigote como pueden ver. Este, me rasuré ayer y ahorita ya tengo otra vez barba. Ok, aquí nuestro amigo, juezba internacional. Nos pregunta, dice, hola amigo, mi SP de 30 no lee el USB. ¿Por qué será? Bueno, en algunos casos la Roland Octopath de SP de 30 de repente no lee los, algunos memorias o USBs. Yo recomiendo a mí la memoria que me ha funcionado bastante es una que se llama Verbatim. Con esta es con la que trabajo más porque es una memoria de las que me ha funcionado bastante bien. También, este, hay unas que, memorias que de repente he ordenado como este tipo de memorias. No me las lee tampoco la Roland Octopath de SP de 30. Entonces, estas las uso más que nada para enviar este SEMPOS para lo que es las máquinas SP de SX. Que esas sí, realmente sí las lee. Pero en algunos casos he leído pues que la Roland SP de 30 hay algunas memorias que no las puede leer. Así es que yo recomiendo a mí ver, esta es la memoria que me ha funcionado, la Verbatim. Por eso compro siempre de estas memorias para la Roland SP de 30, para los presets. Así es que, ojalá esto te haya respondido tu duda, mi querido juezba internacional. ¿Qué dice nuestro amigo, Josuita? Dice, amigo, una pregunta, ¿por qué programa utilizas para grabar la batería? Bueno, para grabar la batería en vivo uso el Pro Tools. Es el programa que he estado más acostumbrado a trabajar, este, por varios años. Entonces, con ese es con el que hago mis grabaciones, con el que hago mis maquetas musicales. Con las que hago, pues, todo tipo de producción musical. O sea, cuando hago, este, de repente MIDI con la Octopad SP de 30, con, uso el programa Reason y con ese disparo todos los samples con mi Octopad SP de 30, utilizando el programa Reason, este, como, eh, como MIDI, ¿no? Entonces uso como controlador la SP de 30 para poder usar, este, el Reason y de ahí disparar mis samples. Hola amigo, ¿cómo hago para reiniciar mi Octopad? Me dice, no fallos. Bueno, en sí, yo, eh, puedes irte a donde dice, eh, System, en tu máquina Octopad. Hay una opción donde te dice que, eh, puedes restaurar tu máquina a, como venía de fábrica. Entonces, puedes irte a esa opción donde dice System. Te vas a Menud, luego te vas a System. Y, este, de ahí le vas, eh, bajando con, con el botón. Hasta que encuentres la opción que diga, eh, restaurar, pues, la máquina a su estado original de fábrica. Ok, y lo haces y eso esperamos que te haya ayudado esa respuesta. Toby Figueroa es el que nos pregunta. Ahora dice nuestro amigo Steven Roberto Lara Rivera. Dice, enséñanos a programar ese kit. Bueno, él se refiere a un, eh, video que subí donde estoy mostrando el preset que hice al estilo Los Temerarios, este, en la Octopad SP de 30. Mucha gente a veces me dice que, este, a, el, ese kit que no es el original de, de la DDR 30 que usaban, que usan los Temerarios o usaban. Este, más que nada, yo siempre lo he dicho en, en todos mis videos. Estoy tratando de asimilar con la Octopad SP de 30 los sonidos, eh, de ese tipo de baterías. Entonces, no quiere decir que sean los originales, más, a, más que todo son, este, a, tratar de asimilar los sonidos para poderlos utilizar en la Octopad SP de 30. Otra cosa que de repente me llegan muchas preguntas acerca que si la Octopad SP de 30 usa Sempos. Y realmente, pues, eh, lo he dicho en varios videos y lo vuelvo a, eh, eh, insistir en este video. La Octopad SP de 30 no lee Sempos, no puede cargar Sempos. Eh, solamente puedes configurar los sonidos que vienen internos en la máquina. Configurarlos a, 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 como tú quieras. O sea, modificar los sonidos. En este caso, como yo les digo, este, yo modifiqué los tomes electrónicos. Traté de asimilarlos a la batería de DR30. Entonces, esos presets ya quedan ahí. Y, este, y mucha gente, pues, les ha gustado aún ordenado estos presets. Así es que si te gustan este tipo de presets, los puedes ordenar en una memoria. Te los envío. Eh, no son Sempos. Solamente es el preset modificado que la, con los sonidos, eh, de la máquina, este, que vienen internos. Pues, pues, ya, este, se acoplan, ¿no? Al instalar el preset, se, se modifica, ¿no? Entonces, esperamos que hayamos respondido esa pregunta. Nuestro amigo Toby Figueroa. Ah, no, perdón. Steven Roberto Lara. Que quería que nos, le enseñara cómo programar el preset de los temerarios. Por ahí tengo un video tutorial, amigo. Por ahí, búscalo en mi canal para que lo, lo cheques. Luis Tarki dice, hola amigo, una vez que guardemos el preset armado con el ritmo, ¿cómo hacemos para activar un pack y largar el ritmo? ¿Podría ser un tutorial? Eh, se refiere en un video que estaba creando un phrase loop en la rola en Octopa de CP30. Él quiere saber cómo, este, poder trabajar el ritmo. A lo que le tengo entendido, que el phrase loop quede, este, tocando por, por toda la canción, ¿no? Todo lo que se va a utilizar. Vamos a hacer un video acerca de eso, tal vez no lo haya explicado muy bien en ese video o en algunos otros videos. Voy a tratar de hacer otro video para poderlo explicar bien. Saludos hasta Argentina, Luis Tarki, ¿verdad? Saludos a todos nuestros amigos de Argentina, de Bolivia, de Perú, Paraguay, nuestros amigos de Guatemala, de Salvador, que me sigue mucha gente de por allá de Centroamérica. Aquí me deja una pregunta nuestra amiga Isadora Aguirre, que me dice, hola, gracias por el video. Me queda la siguiente duda, después de bajar los kits a la SPD30, a la SPD-CX es la que se refiere en un video que dejé aquí, que dice cómo instalar kits. Eh, me pregunta cómo se configura cada pad. Saludos. Bueno, mi querida amiga Isadora, eh, hay dos formas que puedes configurar cada pad. Por ejemplo, eh, en la Roland SPD-CX te envían un disco donde puedes instalar el programa en tu computadora y tú conectas la Roland SPD-CX a tu computadora y te aparece, eh, el cuadro de cómo es la, eh, la máquina SPD-CX con los cuadritos. Y tú vas, este, escogiendo los sonidos o samples y vas agregando, los avientas a cada cuadro, depende cómo tú quieras programar cada sonido en cada pad. Y otra forma también, eh, puede ser en un USB, trata de que si, eh, pones, eh, algunos samples en tu memoria, este, que no estén en ningún folder porque de repente lo conectas a tu máquina y no los va a leer la Roland SPD-CX. Entonces, recomiendo que si escogen algunos sonidos o samples y los quieren transferir a una memoria e instalarlos directamente de la memoria a cada pad, eh, traten de ponerlos sin folder para que los pueda leer la máquina y de esa manera ustedes configuran, buscan, eh, le pegan a un pad y ahí, este, eh, van buscando los sonidos que quieran poner en cada pad. De esa manera. Y de otra manera, pues, este, yo hice un video donde tengo ya programados varios kits en la Roland SPD-CX, eh, que ya vienen los samples en la memoria. Ustedes ya nomás la conectan y, este, la hacen, la descargan y automáticamente se programan todos los kits como los tengo yo. Por ahí tengo un video, voy a dejar en la descripción de este video, el, el video donde tengo, eh, los ejemplos de todos los kits que tengo. Así es que para que los que, los que lo quieran checar, pues, van y lo, lo miran y si les interesa también pueden ordenar esos kits que vienen con todos los samples y aparte, pues, más samples para si quieren programar en un futuro, ¿no? Tenemos otra pregunta de nuestro amigo Bataco Jaime. Y me dice, amigo, una pregunta, esos samples los puedo usar en una SPD, en una SPD-CX, porque no tengo SPD-CX y ¿cuál es el precio de las memorias con samples? Gracias. Bueno, amigos, eh, nuestro amigo Bataco Jaime, eh, en la Roland SPD-C, en la Roland SPD-C, es muy confundido. Este, claro que también puedes usar los samples en formato WAV. Eh, hay alguna tarjeta también, una memoria de, de Roland, que se conecta en la Roland SPD-C, y ahí puedes cargar algunos samples, no puedes cargar muchos porque se me hace que no tiene mucha capacidad esa tarjeta. Entonces, si le compras una tarjeta de más capacidad, no te la va a leer la SPD-C, es la Roland SPD-C, entonces, este, te recomiendo que compres lo que es la, la memoria, se me hace que es de, a, 512 MB, algo así. Eh, de la Roland, que la ordenes de la Roland, eh, especialmente de ahí del, que la ordenes de Ebay o cualquier tienda que, que sea, pues, de la Roland, ¿no? La tarjeta para que puedas, este, eh, más que nada la máquina pueda leerla más fácilmente los samples. No carga muchos samples, pero, este, si los lee, los samples WAV, así es que, eh, pero yo pienso que lo básico sí lo puedes usar ahí en tu Roland SPS. Entonces, eh, esperamos que te haya respondido tu pregunta. Iván Alberto Sandres, la misma pregunta que todos siempre me preguntan, eh, tengo un video donde hago, este, un tutorial de cómo programar presets en tu Roland Octopad SP-30. Dice, buenas, ¿se puede agregar samples solo o, solo o, si kits, ya dentro de ese kit cargan los samples, aparte, este, como les digo, eh, la Roland Octopad SP-30 no usa samples. Solamente son presets configurados o modificados con sus propios sonidos. Entonces, eh, amigo, no, no puedes cargar samples ahí y no puedes agregar más samples en tu Octopad SP-30. Por último, tenemos aquí a nuestro amigo, o amigo, Ariana Smith, dice, oye, amigo, ¿me ayudas a ponerle música a mi corrido? ¿Dónde estás localizado? ¿Tienes Facebook? Claro que sí, amiga, pues, me pueden, eh, contactar en mi Facebook, eh, Arreglos de Poca M. Me pueden contactar en Instagram, Arreglos de Poca M. Y, por supuesto, aquí en la descripción de este video voy a dejar, este, mi WhatsApp, por si me quieren contactar para arreglos musicales, para bases musicales, para ordenar este preset, para ordenar samples para la Roland SP-DSX. Ahí me pueden contactar para cualquier cosa de negocios, eh, como les digo, las preguntas solamente me las pueden dejar aquí en, en YouTube. Aquí en mis videos, eh, me las pueden mandar también por inbox en Facebook y también incluso por Instagram. Eh, pero, casi voy a hacer más videos tratando de responder sus preguntas porque a veces me llegan muchas preguntas y no puedo responderles a todo mundo. Entonces, eh, lo voy a hacer ya en este tipo de videos, preguntas y respuestas, para, de esa manera, pues, contestarles a todos y, este, tratar, pues, de contestarles a todos. Entonces, de esa manera es como voy a responder en las siguientes preguntas que me envíen. Así es que si tienen algunas dudas, háganmelo saber en los comentarios. Yo leo los comentarios buenos y malos. Hay unos comentarios que, que me, eh, dicen de todo, pero no hay problema. De todos modos, es, las redes sociales son así. Eh, y hay otros comentarios que, pues, te apoyan. Entonces, eh, muchas gracias por ver este video. Esto es todo por hoy, por preguntas y respuestas. Si me quedo aquí, vamos a tardar todo unos días, este, haciendo preguntas y respuestas. Ya después hacemos otro video. Espero y les haya gustado este tipo de videos. Dejen sus comentarios, denle like a este video, suscríbanse, compartan mis videos. Y, por supuesto, siganme en mis redes sociales. Eh, nos vemos en el próximo video. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Hasta luego. Bye.